mmmmm, muaf, 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 ¡ay! ¡Buenos días! Madre mía, yo no sé ni cuánto tiempo hace que no está el Bebenub aquí en mi casa. Le he hecho un montón de menos, tío, ojalá estuviera aquí y me despertaramos las mañanitas como él hacía siempre. Mano, ahí están tocándome el timer otra vez, ya voy, ya voy. Ay, no sé que el Bebenub no está. Mis despertadas son mucho más tristes de lo normal. Tío, antes me gustaba cuando decía Tiztamachi, buenos días, Tiztamachi. Y me decía cosas así súper lindas, ¿sí? ¿Quién es? ¡Bebenub! ¡Bebenub ha vuelto!, no voy a tener una foto tiempo o el todo no ha vuelto sí he tenido que poner en el centro de todo lo que es lo que más importante he que dejan de que no pido de un toda el sector de 30 mil leyes me quedo aquí no 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 Osea que si llegamos al reto de 30.000 likes te quedaras conmigo como siempre basicamente Y si no llegamos te iras a un orfanato No Me quedan llevada a un orfanato por favor No 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 pues chicos ya se habéis reventado el reto de 30.000 likes para que el Bebenun se quede ya que ha vuelto por fin despues de navidad Ya no vuelves a casa por la vida no Volviste despues de navidad osea que tal te fue Bebenun Además estos comentarios tienen que poner caracol Caracol pues venga tambien comenta caracol muy importante Ay Bebenun venga pasa pasa para dentro pasa para dentro Ay dime te has perdido un monton de cosas Osea bueno te has perdido basicamente la navidad Pero bueno da igual ven siéntete siéntete aqui Voy a hablar contigo un ratito vale A ver es que resulta que durante estas navidades han pasado muchas cosas raras Vale es que a ver es que es largo de explicar Pero tu estas bien tito madre Si yo estoy bien pero sobre todo lo que tienes que saber es que tienes una nueva madre Vale Una nueva madre Si despues de lo que paso que la Bueno no Miguel esta vale Tu madre te llevo a donde sea que te llevo Pues la gente si la gente se cabreo un monton Y el noob dejo a tu madre Con lo cual ya no esta junto se han divorciado Entonces el noob tiene una nueva novia osea Tienes una nueva madrastra Osea Tengo una madrastra Si bueno quieres conocerla No se si estaran en la casa supongo que si Pero ella me va tiras tambien dadillas No no es un poco diferente al noob vale Vale bueno no se ya la conoceras Venga de hecho vamos a ver si esta tu padre Para que le hagas una sorpresa ¿Vale? ¿Cómo se llama? Se llama BOOM ¿Vale? Osea con nes BOOM Mira yo me hace una cancion por el bum 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 de mi corazón Vale vale pues cántale Ay que mono cántesela ahora ¿Vale? Cuando la conozcas ¿Vale? Ven sigue me anda Pero me da me da susto No susto no como se llama Vergüenza No 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 tranquilo A ver si va a ser tu nueva mamá Mira vete por aqui vete por aqui Venga vamos a ir a la casa del noob Es que supongo que estar ahí en su casa Porque no se es muy grave que no haya venido esta mañana Echaba mucho de menos que estas contigo Ya yo tambien te he echado mucho de menos De hecho me he levantado echando de menos cuando venias a despertar por las mañanitas Yo a veces he poniaba contigo Ohhhh yo también he poniaba contigo Benu te he echado mucho de menos y la gente tambien Asi que vas a reventar un montón de leyes para que Benu se quede Bueno voy a tocar la puerta a tu padre ¿Vale? Un momento Nooo Ay ostras Me encanta Es maravilloso Nooo Tengo una sorpresa para ti Escóndete Escóndete Hombre que paz Ostras Pero me querias a una sorpresa Si si Pero no ha salido tiempo Pero si somos que dame los favoritos Que estas gracias No has visto a tu hijo No 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 nadie No 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 nada 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 Hola boom que tal Hola 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 Estas super guapo hoy eh Gracias gracias Que pasa no Has notado algo diferente Que Que has visto Que has visto Estas Has vuelto Ha vuelto el Benu me ha vuelto tu hijo Ha vuelto hijo mio Ha vuelto Perdón por tirar tus ladrillos Me comporté muy mal contigo Y no mereces No mereces Y yo te trate mal Ay que mono Que ternura Amor fraternal Es super bonito Me parece super maravilloso Es verdad Pero espérate Noob Tienes que presentarle al bebe noob a su nueva madre no? Osea Preséntale a tu novia Mira te presento a ellas Boom Hola soy Boom Hola Boom Que día Que día darte este legado Y ademas cantarte una canción Ay pero que cosa mas linda Osea que maravilloso Por el boom 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 de mi corazón Eres mi nueva maraza de corazón No 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 tires ladrillos Osea Dame super fuerte Te gusta Toma Toma Me gusta que te tire ladrillos a la cabeza Da igual Así no te los tira a ti Vale? Osea algo es algo Tírame mas ladrillos Osea Bueno pues Ella es tu gran madrastra bebe noob Osea Que te parece? Te gusta? Es guapa Y me cae bien Porque asi no me pegaran a mi con los dedillos Pero me van todos a ella Ya eso es verdad Jejejeje Tengo que contar mas linda Osea A ver porque ahora me dijiste que tenia a su hijo que lindo Ay gracias Gracias bebe noob Es que eso es una sorpresa Ehhh A ver Una cosa Ya que ahora esta toda la familia de noob reunida de nuevo vale? Porque no vamos a mi casa Y asi bebe noob nos cuenta que ha estado haciendo estas navidades Vale? Porque ya que no ha estado Pues me gustaría saberlo Ok? Vale? Si por favor Este por que se Por que te viste ahora de traje? Porque tendremos que casarnos mas adelante tu y yo eh? Pero como que Pero si acabas empezado a salir Si no haces ni una semana que te junto Es mi mujer que este Pero que Te me estas declarando Osea a ver yo creo que todavia es muy pronto Ehhh Hombre un poquito si que es Noob Creo que deberias empezar las cosas antes de que se teca la primera que pase eh? Mira Mira lo que paso con tu anterior mujer Claro que tu anterior mujer es tu madre Ya por eso Osea Pero mi anterior madre me ha tratado muy mal Ya bueno no pasa nada nosotros te cuidaremos muy bien bebe noob Venga vamos a mi casa Venga vamos a escuchar tus historias navideñas Porque aqui bueno Aqui como siempre tu padre liandola Que se hizo un tsunami de caca el otro dia Que si se convirtio en youtuber Es verdad Tienes que contar tus historias noob venga Tírame dentro Mira la mia chiquitin sube sube Pero como que Bueno es que resulta que el otro dia se convirtio en youtuber vale? Osea le preste el ordenador y empezo a grabar un gameplay Y Y Si no me acuerdo como acabo Ah si acabo explotandolo todo Porque Bueno es el noob Pero bueno da igual Y muchas cosas chachi A lo mejor le da para un vlog Pues estaba grabando un vlog De esos que ocurren cosas increibles No lo creeras Si 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 Y se convirtio en animatronico Y un monton de cosas mas Osea Yo tambien quedo en youtubers Mira Soy youtuber de dampadas Hago de views y unboxing Ehhh Vale Bueno Vamos abajo para comer No se lo que querais Pero cariño Por que no me comes la boca cariño Ve aqui Ve aqui cariño Osea Osea Pero osea Pero osea Pero osea Pero osea No mire que estan haciendo beatbox A ver Venga vamos a Tengo que contaros muchas cosas Si cuento no Cuento no Pues Una vez Me dijo Cuando me tenia secuestrado Me dijo Bebe no saca la basura Y yo pues cogia la bolsa de basura Y salia por la puerta Y ella me cerraba la puerta Y me dijo Anda ya esta sacada la basura Porque me decia que la basura era yo Que dijo eso tu madre Osea pero que fuerte Pues ella no es tu madre Ella no es tu madre No la reconozca mas como madre Te ha tratado muy mal luiguel Y tambien A veces Le decia Mami mami Tengo mucha hambre Y ella me decia Si hijo mio No te preocupes Baja al baño Que ahi hay sopita Y la sopita era pipi Pero que Aja Dios Los pezones eran caca Pero Bueno Bebe noob No pasa nada bebe noob Vale tu puedes estar tranquilo Porque ahora estaras con tu familia verdadera Con el noob Con Boom Y conmigo Y con toda la gente de aqui Vale que te queremos un montón Y te tratamos muy bien Vale Y mira para eso te voy a dar Lo que mas te gusta Aqui esta Mira a ver vamos a pillar una porra De cingo Scrapp Pau Ay tiene un platanito Se ha caido por No pasa nada Yo lo tengo aqui Vale Es potasio Por que te levantas Boom Que va a hacer Osea le ibas regalar una cosa Ah bueno pues puedes regalarle lo que quieras A tu nuevo hijo O tu hijastro Porque bueno ahora Ella no es tu madre Realmente es tu madrastra Y el es tu hijastro No porque No falta nada Yo puedo llamarle mami Si me quiere Espero Ay que bonito Espero que te guste esto Que he robado por ti Ay pero que Por que lo has tirado todo para abajo Ya te he cojido Pero le has regalado una muñeca al bebe noob Míralo Míralo que mono con la muñequita Voy a dejarme en mi habitacion Vale 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 Bueno eh Ahí va No no en esa habitacion no Que es donde lo he robado Como que Como que Pero entonces Como que Desde entonces Has robado un juguete Mira Yo te quiero regalar esto Mira Esto no lo he robado Esto lo he comprado yo Toma para ti Oye pero que clase de ladrones hoy Es una casa de muñecas Ay míralo que mono ahí con la casita de muñecas Oye esta muy guay Mira si te haces Mira ahí hay una chica pequeñita Y esta diciendo Oye Mira también te he regalado algo Otra cosita O sea Super maravillosa Creo que esa no cuela eh A ver Devuelve eso Anda 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 No ya te lo he dado O sea te lo di Te lo di Como que No 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 El creeper El creeper Que hicimos se lo regale yo Esto no es tuyo No me lo has dejado tu Eso es de tito macho Claro eso se lo regale yo hace mucho tiempo Fue mi primer de gala Toma hijo también te quiero de gala esto Que 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 es eso Esto no Esto lo corte en el suelo Es por si lo quiere para jugar a algo Que No se Es como un escudo Algo asi Si Mira mira ahora con el escudo Si tu padre te tira un ladrillo No pasa nada Es verdad Me puedo tapar a ti Venga Toma No me das Es regalo de botas No me das Vale pues mira Ala pues pedazo de regalo Así me gusta no Muy bien eh ¿Has visto? Así me gusta Bueno y ahora que Ahora que estais todos reunidos Que vais a hacer Cuál es vuestro siguiente plan O sea Pues nuestro siguiente plan Es irnos ya a esta casa Ya hemos terminado de ser suficientemente ocupadas Como para poder tener independencia Tanto laboral Como publicidad Respecto al tema de vivienda contigo Yo tengo top plan Yo tengo top plan Vale bueno Entonces quieres recuperar a tu hijo Y que se vaya a vivir contigo de nuevo O sea No quita que asco No yo quiero otro plan Yo tengo otro plan Que plan tienes bebenu A ver cuéntame Quiero abrazarte durante 5 horas Ohhhh que mono bebenu Demo un abracito Empieza a contar Pero es que la gente tiene que meter al botón de like Para que te quedes Es verdad no Que si no llegamos a reto de 30.000 likes Sería un orfanato tu hijo No me acordaba loco Ostras Más dan likes ahora Si hay que meter al botón de like Para que bebenu se quede bebenu Que bien que has vuelto Venga anda vamonos a desayunar algo Vamonos bebenu me ha vuelto por fin Siiii Música Música